Bueno, este señor por segunda ocasión compartió, me refiero a Piqué, en su cuenta de Instagram una fotografía con su novia Clara Chía, lo que hizo que las redes sociales se incendiaran. Socialas. Socialas, es que así habla ya, es una escándala. Pues la gente sigue sin aprobar su nueva relación y en la imagen los vemos relajados, contentos, pero de inmediato la prensa española especuló que esta foto es una respuesta a acróstico. Pues con esto Piqué quiere dejar en claro que pese al sufrimiento de su ex y del debut de sus hijos en la música, él se encuentra muy feliz con Clara. Pues qué bueno, está muy feliz. Ahora todos están pendientes de su siguiente viaje a Miami, pues según el juez tiene 10 días al final de cada mes para visitar a sus hijos, pero por pasar tiempo con Clara los veía menos de lo estipulado. Mira Mariana, yo te voy a decir una cosa. Dímelo. Se verá muy feliz ahorita, pero al que obra mal se le pudre el tamal. Hablamos en unos años, muchachos. Me tiene sin cuidado la felicidad de Clara, de Piqué y de Shakira, pero no sabemos si obro mal. A lo mejor obro peor Shakira antes. O Paulina Rubio. O Paulina Rubio con todo en su piedra. O Amber Heard. O sea, Amber Heard, perdón. Ella los orilla a esas cosas. Sí, sí, sí. Ella es mala. No es cierto. No inventen cosas. No vengan a relativizar. Sí, el infiel es infiel porque es un hijo de la... Punto. Y está comprobado que así fue. Ya. Se vale decir, la regó el señor. No. Aceptémoslo. ¿Por qué la regó? A lo mejor está más feliz. Porque le pintó un suelo. Entonces se hubiera dicho, oye, ¿qué crees? Ya no soy feliz. Hay que terminar y ya va a buscar otra. Eso es ser maduro, responsable. Escucha las canciones, hermana. Y cuéntale esto. Responsabilidad de la salud emocional de los demás. Ah, que no inventen, tóxicos. Ah, que no inventen. Bueno, pero si creían que la calma está llegando a la vida de Shaq, ¿se equivocan? Shakira ahora la están acusando de plagio. Ya la habían acusado antes por otra canción. Ahora por acróstico. No es cierto. Mira, aquí se escucha el final de esta nota para que veas que no. Fue la gente que comparó la melodía con la de la cantante Paula Matthews, llamada Te lo dije de verdad. Porque mira, hay una parte en los coros que tiene cierta similitud, aunque en realidad utilizan instrumentos distintos. Entonces, el fin de semana hubo polémica, chisme gatito en todas las redes sociales. Pero, Quisberto, la misma Paula, salió a aclarar el tema. Y esto fue lo que dijo. Cuando salió la canción de acróstico, me estuvo todo el día escribiendo fans míos y amigos míos de, jo, Paula, ¿cómo se parece el estribillo de? Na, 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 con nadie se mojaba en realidad. A lo que yo, a todo el mundo, le contesté que esas cosas en la música pasan. Soy compositora. O sea, sé lo que es. Sé que todo al final se construyó con los mismos acordes. Que las melodías muchas veces son similares y no es una cosa que se hace aposta. A modo coña, subí a mi story de Instagram simplemente comentando esto en plan de, oye, chicos, dejad de decirme esto, que se parezca, no quiere decir nada, no es un plagio. Yo no creo que Shakira me haya plagiado una puñetera canción. No creo que Shakira esté escuchándome en su casa, sinceramente. Ojalá pasase, pero no lo creo. Y bueno, sin más, a un amigo mío que está en medios le hizo gracia e hizo un artículo sobre eso. Habla muy feo también esa niña, ¿eh? Esta señora Paula es inteligente y tiene mi admiración. O sea, en vez de treparse y decir... Ah, una al mismo tiempo, por favor. Estaba hablando yo. En vez de treparse y decir, híjole, Shakira, y estar colgándose de la situación, elegantemente dijo, así fa pasa, soy compositora, y déjenlo en paz, fin de la historia, y aplausos para ella, digna, digna, Paula. Yo tengo una duda, tú que eres la reina del lenguaje. Dijo... Puñetera. De coña. Sí. ¿Tiene esposo? ¿La coña?